Les voy a enseñar a hacer kimchi, que es un fermento muy tradicional coreano que se hace con akusai. El akusai es una col asiática con hojas muy crocantes y esto lo vamos a salar. Lo vamos a salar para que vaya alargando el agua y los líquidos y así pueda absorber los condimentos que le vamos a poner más adelante. En un fermentado, el salado es la parte más importante ya que si no lo salamos lo suficiente, se nos pudre la verdura que estamos tratando de fermentar. La bacteria que se desarrolla en este fermento es el mismo que el yogur. El yogur claramente lo conocen todos, el kimchi no tanto, pero esa misma bacteria que se desarrolla en el yogur, que le da esa acidez, es el mismo que vamos a tratar de desarrollar en este fermento. El kimchi dentro de la cocina coreana es muy versátil. Se usa como una guarnición, como un picle que está ahí a un costado de tu comida o se puede usar para hacer sopas, para darle sabor a carnes. En la kusai, como verán, es muy crocante, es firme. Ahora cuando terminemos de salarla, que va a estar dos horas con la sal, se va a ablandar todo esto. Acá estoy usando sal entrefina. Si quieren, pueden usar sal fina. A mí me gusta más esta sal. Si lo quieren pesar, la cantidad de sal que se usa para esto es entre el 3 al 5% del peso de la verdura. Igual esto después, una vez que esté salado, lo vamos a enjuagar. Así que no se va a consumir esta cantidad inmensa de sal. No se preocupen. Ahí estamos. Esto lo vamos a dejar reposando, salando durante dos horas hasta ablandar las hojas. Vamos a hacer la base de nuestro kimchi, la base que le va a dar todo el sabor a nuestro fermento en el día de hoy. Acá tenemos bochugaru o ají molido. Es de origen coreano. Es menos amargo. Y es un poco más dulce que el ají molido que usamos todos los días para nuestra salsa, para la salsa de tomate quizás. Y salsa de pescado lo vamos a utilizar para darle muchísimos sabores de kimchi. Pero si quieren hacer un kimchi vegetariano, no hace falta que usen esto. Lo pueden reemplazar utilizando 50 ml de agua y media cucharadita de sal. Y ya está. Vamos a arrancar licuando manzana. Media cebolla. Todo esto son proporciones para hacer un akusai. Media manzana. Media cebolla pequeña. A esta le vamos a sacar las semillas. Luego vamos a agregar cuatro dientes de ajo. Acuérdense, todas estas proporciones son para un akusai. Una nuez de jengibre literalmente es el tamaño de una nuez, cuando dicen nuez de jengibre. Esta cantidad la vamos a cortar un poco, así se licúa más fácil. Vamos con la salsa de pescado que van a ser 50 ml. Otra opción es usar salsa de soja para reemplazar esta salsa de pescado, pero obviamente al usar salsa de soja les va a oscurecer mucho más la preparación. Y ahí ya llenamos con agua. Ahí ya tenemos nuestro licuado de manzana y cebolla. La verdad que esto no está bueno para desayunar, pero como estamos haciendo kimchi, ahí tenemos un hermoso licuado. Le vamos a agregar a esto media taza de gochugaru, nuestro ají molido coreano. Si lo quieren menos picante, le ponen menos. Y si no lo quieren picante, lo pueden omitir. Le vamos a agregar azúcar, tres cucharadas. Esto va a servir de alimento para el acto vacilo que queremos desarrollar en este fermento. Y lo mezclamos. Lo tenemos que dejar reposar un poco, así este ají molido puede empezar a hidratarse con la manzana, la cebolla, la salsa de pescado. Y van a ver que dentro de un rato, esta mezcla va a ser mucho más rojo. Esto ya está integrado, nos falta agregar dos cosas más. El nira, que es un cebollín japonés. Si no consiguen esto, pueden reemplazarlo por cebolla de verdeo. Le vamos a poner con tallito y todo. No vamos a desperdiciar nada. Y acá ya tengo cortado una zanahoria en juliana. Lo mezclamos de vuelta. Y ya, miren, tenemos nuestra base de kimchi lista. Ya pasaron dos horas, tenemos nuestro akusai salado. Y miren cuánto agua largó el akusai. Ahora vamos a enjuagar esto, así le quitamos la sal excedente. Listo, ya le quitamos el excedente de sal. Ya está listo para mezclarse con la base que habíamos hecho antes. Para esta parte nos vamos a poner guantes, porque si no, va a arder la mano. Vamos a mezclar suavemente, para que se integre bien, masajeándolo también, muy suave. Así no rompemos las hojas del akusai. Hasta integrar completamente todo. Miren el color que tiene este kimchi. Parece picante, ¿no? Pero van a ver que una vez que fermente este kimchi, va a bajar el picor, el sabor de la cebolla y el ajo no va a ser tan fuerte. Bien, esto ya está. Vamos a pasarlo a nuestro frasco de vidrio. Un consejo, siempre que hagan fermentos, utilicen frascos de vidrio, ya que los de plástico son más porosos y son más difíciles de limpiar y esterilizar. Vieron todas estas burbujas de aire que tenemos acá? Hay que llenarlos, hay que quitar ese excedente de aire. Los quitamos presionando el kimchi desde arriba a medida que vamos llenando el frasco, porque son en estas burbujas donde se desarrollan bacterias. Bueno, corremos el riesgo de que se desarrollen bacterias que van a competir con el hermoso lácteo vacío que nosotros queremos desarrollar en este fermento. Y ya nos entró todo. Bien, seguimos presionando y ya está listo nuestro kimchi. Pero nos falta hacer una cosa más. Quedó todo sucio este frasco. Es muy importante cuando hacemos un fermento o un vinagre, lo que sea, limpiar bien todos los bordes. Porque esto que queda expuesto, manchado en el costado del frasco, eso se va a terminar pudriendo si no lo limpiamos bien. Y también para asegurarnos que en esta superficie no se pudre y se genere moho, vamos a poner un separador. Si no tienen separadores, pueden usar papel film también. Así que queda bien en contacto con nuestro kimchi. Este kimchi lo vamos a dejar fermentando dos días afuera de la heladera, en un lugar oscuro y fresco, donde no hayan fluctuaciones de temperaturas. Y después de un día esto mismo, lo vamos a presionar, porque una vez que empieza a fermentar, los líquidos van a sentarse en la base y van a empezar a flotar la verdura. Así que para que sea una fermentación pareja, hay que presionar todos los días. Así que pasa un día, mañana lo abrimos, lo presionamos, lo volvemos a tapar y lo dejamos descansando ahí a la cena. Una vez que pasan estos dos días, lo llevamos a la heladera. Y ahí va a tener una fermentación mucho más controlada y lenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!